...ahora sobre el tema de aquellas personas que tienen comercios y que reciben personas en su lugar. Bueno, Daniel Alayán y los bares, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, como en tantos otros lugares de nuestro país. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, acá andamos, preocupados. Seguro, me imagino. Bueno, contame cómo transcurren tus días, cómo fue hasta ahora y cómo imaginás que va a ser de ahora en más, teniendo en cuenta que en breve se van a anunciar más restricciones. Bueno, nada, hasta ahora nosotros lo vivimos con mucha preocupación, porque obviamente es un rubro, es público, ¿no? Es muy dañado, dentro de la gastronomía hay variantes más vinculadas a lo que es nocturnidad, como puede ser cervecería, que todavía más castigadas, y otros como salones de eventos, que bueno, hace un año y medio que no trabajan. Claro, claro. Por lo cual la preocupación es múltiple. Pero esto agrava la situación económica de estos comercios, ¿no? La situación es dramática, porque hay que tener en cuenta, nada, uno a veces con bronca escucha a los dirigentes hablar de las ayudas. Las ayudas fueron muy bajas, o sea, en su momento fue el ATP, que era un 50% del sueldo, pero con caja cero, entonces con caja cero había que pagar otro 50% del sueldo, servicios, alquileres, nada, cargas sociales, infinidad de gastos. Con agravantes, que por ahí al Estado uno es lo que reclama, no le hubiese costado nada reglamentar algunas cosas. No sé si ustedes saben que nosotros, como somos altos consumidores de energía, tenemos que contratarla la energía. Entonces, claramente, ahora que no la consumimos, la seguimos pagando por la energía contratada. Entonces nos vieron facturas altísimas de una energía que no consumimos. Y no hubo un fallo, algo, un decreto, algo que nos beneficia. Entonces, son muchas cosas que obviamente nos preocupan. Daniel, ¿cómo imaginas seguir de ahora en más? Nada, es resistir. Sinceramente, lo que nosotros estamos viviendo, yo estoy en contacto con la gran mayoría de mis colegas de la ciudad y con algunos de otras zonas del país por las diferentes cámaras, y realmente todos estamos en la misma tesitura, es resistir, es resistir, pedirle al personal que resista, que es lo que más nos preocupa, porque a veces uno encuentra las maneras para defenderse, pero no sabe cómo defender a los suyos. Claro. Y nosotros tenemos una relación, yo en mi caso personal, tengo personal que está conmigo hace casi 20 años, que los conozco, soy amigo, conozco a los padres, a los hijos, a la mujer. Entonces, para nosotros es un drama, realmente, no poder dar respuesta más de una vez, o darle la respuesta que nos gustaría a nuestros empleados, ¿no? Seguro. Bueno, me quedo con esta frase dura, pero es así, hay que resistir. Daniel, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.